Saludos, soy Joan María Senent, profesor de la materia Sistemas Educativos Europeos en el Máster de Política, Gestión y Dirección de Centros Educativos. Dentro del proyecto de Innovación en Educación Comparada, vengo a presentar una actividad que hemos realizado estos últimos años y la actividad se titularía Infografías de Sistemas Educativos. Un sistema educativo no surge por azar. Es un poco la consecuencia de un entorno donde confluyen cuestiones políticas, cuestiones de población, cuestiones económicas, etc. Para que los alumnos se habituaran a generar un sistema educativo, la actividad consistió en decirles que formaban parte del gabinete ministerial de un gobierno que iba a diseñar el sistema educativo. Para ello, tenían antes que determinar una serie de parámetros que constituían un poco el territorio en el que se iba a desarrollar ese sistema educativo. Entre los parámetros estarían el contexto donde se iba a ubicar y dentro del contexto el nombre del país, la localización, su extensión, su población, el PIB per cápita, el tanto por ciento de inversión en educación, la diversidad de población, la diversidad lingüística, la tasa de escolaridad en infantil, primaria y secundaria, la desección escolar, la ratio de alumnos en primaria y secundaria. Además de este contexto, ellos, para diseñar la estructura del sistema educativo, tenían que establecer un diagrama como los que realiza Eurídice, y en este diagrama indicar los motivos de la estructura que tenía el sistema, razonando la comprensividad o diferenciación del mismo, sus etapas, la escolaridad obligatoria, la modalidad comprensiva, la modalidad diferenciada o semicomprensiva, cómo se sucedían las transiciones entre las etapas, las modalidades de formación profesional y el acceso a la educación superior y la estructura de ésta. Aquí, por ejemplo, un grupo de alumnos, la tarea era una tarea grupal, plantearon un país que se llamaba Glocarcana, lo situaron en el Mediterráneo y establecieron su extensión, su población, su densidad, el PIB per cápita, el tanto por ciento de inversión en educación, el gasto en educación, gasto público, gasto sobre el PIB y gasto per cápita. Es un ejemplo de que establecido un contexto, iban a diseñar ese sistema. Otro ejemplo, este otro grupo, que plantea un país que se llamaba Novaterra, y ahí plantea también un poco algunas cifras referentes a ese contexto. Posteriormente, dentro del contexto, debían establecer la diversidad. Este otro grupo, de un país llamado Barolia, establecía que había una población migrante del 8,1%, la lengua oficial era el barolés, las lenguas oficiales finlandés e inglés, y después establecían las situaciones religiosas de la población de ese país. Otro grupo aquí establece un país llamado Atlántida e indica las tasas de escolaridad en infantil, primaria y secundaria, el nivel de deserción, la ratio de alumnos en primaria y secundaria, el índice de desempleo juvenil, así como establece cuál era el tipo de gobierno y el partido gobernante en ese país llamado Atlántida. Aquí otro grupo de un país llamado Gobert establece respecto a la inclusividad del sistema en el currículum estatal, en el autonómico y en el plan inclusivo del centro, qué medidas se establecían para garantizar la inclusividad de todos los alumnos de ese sistema educativo. Con todo ello, los alumnos llegaban a un diseño del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño de un país llamado Grand Link, en el cual, siguiendo un poco el modelo de Eurídice, establecen un diseño en el cual nos presentan las diversas etapas, infantil, primaria, secundaria, secundaria superior, estudios superiores, universidad, la escolaridad obligatoria entre los 3 y los 15 años y las diversas modalidades que vienen explicadas en la leyenda que tienen bajo del sistema educativo. Además de establecer esa estructura del sistema educativo, ellos debían indicar cómo se formaban los docentes, los profesores para ese sistema educativo. Aquí, en otro país, llamado Barolia, establecen cuáles serían los requisitos en la formación del profesorado de infantil, de primaria y de secundaria. Lo que buscábamos, en cualquier caso, con la actividad, era que ellos se dieran cuenta de que un sistema educativo depende de muchos factores, además de la decisión política, de llevarlo hacia adelante. Ellos se constituían en miembros de ese gabinete ministerial y lo ejecutaban después de haber configurado ese contexto para el cual diseñaban ese sistema educativo. Pues muy bien, muchas gracias.